Hola, amiga. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Tenemos muchos pendientes en la cocina, pero nos ponemos... ¿En serio? Mucho, mucho. Ok, nos vemos. ¿Sabes? Mi corazón ya no puede contar ese amor. Tengo que hablar, ya no puedo contar. Me estrangula con fuerza el dolor. Estás aquí, necesito decir, me he dejado llevar por amor. Para que sales herida, quiero que escuches, amiga. Es que sea mi confesión. Él prometió lo que nunca cumplió. Me ha engañado este corazón. Que nunca más sentiría la ilusión de soñar en sus brazos. Y yo sé que este amor es prohibido. Porque no es correspondido. Y es que él ya tiene su amor. Porque cachar es morir. Si no hay amor es por qué fingir. Me enamoré. No puedo decir que lo planqué. No fue su culpa, lo sé. No se enterar, no se puede ver. Con sus detalles me enamoré. Con sus detalles me enamoré. Él solo fue atento. Se ve que te ama. Le debes querer. 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 Oye mi cumbia Porque cachar es morir Si no hay amor por qué fingir Enamoré no puedo decir Que lo planeé No fue su culpa, lo sé No sé de nada, no se puede ver Con sus batallas me enamoré El solo potente se ve que te ama Le debes querer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.